Por si acaso, para que te pongas esto, sudaderas, cúmpolas, el 6, y por lo que te cojas, yo coja lo que quieras. Y lo que sobra es más hábito, es que también tenía ropa rica, y no tenía ropa rica, y no tenía nada. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo va? Con tu cuaderno de campo, ¿verdad? Con tu cuaderno de campo, ¿verdad? Déjalas arriba, ¿no? Para Coca-Cola arriba. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ciro? ¡Qué bien te lo montas, eh! ¡Qué bien te lo montas! Nos ha faltado hoy Pablete, Pablo nos ha faltado ¡Vaya, por Dios! ¿Qué pasa, Javi? ¿Habaste el problema del mechero? ¡Hablas que tú quieras, Paco! ¡Hablas que tú quieras! Está frío, ¿eh? Hazle peluqui, peluqui Ahora te lo saco Siempre Calvo y Pilar, ¿vendrán por aquí? Está el cielo, está el cielo, vamos, genial Genial, 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 ¿eh? Javi, si necesitas ayuda ya lo dices, ¿eh? ¿Por qué? Que si necesitas ayuda lo digas Me la ha pagado ya, he cogido rollo yo, es un telescopio Vale Pero ya me queda poco tiempo ¿Sí? ¿Por qué? Para la siguiente plantada estreno un telescopio A ver, sí, ¿verdad? ¿Todo bien, ojo? Ocho y cinco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Música Música